¿Por qué quieres escoger los ojos de tu hijo? ¿Quieres que los tenga unos ojos claros? ¿Por qué presumes que al tener unos ojos claros va a tener más éxito en la vida? Con lo cual me estás pidiendo que use la ciencia para aumentar las diferencias entre las personas cuando lo que tengo que hacer es utilizar la ciencia para normalizar las diferencias. Eso me parece éticamente injustificable. Bueno, Luis, ¿qué tal estás? Para mí es un placer tenerte aquí en el programa porque llegué a ti gracias a Conchi Lillo. Estupendo, Daniel, y aparte un placer ser aquí el que sigue después de Conchi unos días después o unas semanas después de Conchi, ¿no? Una gran amiga y colega y en la cual coincidimos en muchos aspectos, no solamente en temas de trabajo sino en temas de divulgación, de contar la ciencia. Lo que te digo siempre, lo que digo siempre es que la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Nosotros, desde los centros públicos de investigación, como es mi caso, pues tenemos que aprovechar la parcela de conocimiento que sabemos, lo poco que conocemos, para intentar explicarlo. Ahora bien, explicar de lo que sabemos. De lo que no sabemos, mejor no hablar y mejor decirle, pues mira, si estás interesado en algún aspecto muy específico de la visión, habla mejor con Conchi que ella te lo explicará mejor porque ella trabaja directamente en esas cosas. Sí, exacto, que parece que vivimos un poco en esa corriente en la que todo el mundo piensa o se cree con el derecho de opinar de cualquier cosa, opinar de todo. No, puede ser. La todología tenemos que huir de ella porque precisamente esto es lo que hace es perder confianza, ¿no? La confianza ha puesto mucho ganársela, pero se pierde muy rápidamente, ¿no? Y yo creo que es mejor cuando un periodista o un medio de comunicación, una persona que lleva un videopodcast como tú, se nos acerca a cualquiera de nosotros, yo te respondo de lo poco que sé. Yo, si sé algo en esta vida, sé un poquito de genética. Bueno, un poquito nada más. Eres uno de los grandes referentes de este país. Bueno, intento aprender siempre constantemente y lo que aprendo, intento compartirlo, ¿no? Y esto es lo que me siento cómodo, ¿no? Tú me preguntas por los anillos de Saturno y no te voy a poder contestar. Pero bueno, eso honra, ¿no? Mira, de hecho, no sé, prefiero que hable con este compañero, pero si me hablas de genética o de las nuevas herramientas de edición genética... Pues ahí te voy a opinar. No solamente te voy a explicar, sino que además te voy a dar mi opinión. Te voy a decir, mira, esto me parece un avance espectacular. Esto es mucho ruido y pocas nueces o esto es la continuidad de algo que veníamos trabajando en el sector, en el área, desde hace muchos años y ahora está cristalizando, ahora está ya triunfando, ¿no? Pues como... Porque raro es el mes en el que no tengamos un avance de estos que nos obligue a salir a la palestra a explicarlo, ¿no? Y yo encantado de hacerlo. Pues mira, pues precisamente para eso te he invitado a este programa. Para mí es un honor estar delante tuya porque había oído algo, he leído sobre edición genética, he visto algunos documentales, pero con la lectura de tu libro la verdad que he descubierto detalles y he entrado en profundidad en algunos conceptos que desconocía por completo y tengo muchas ganas de preguntarte sobre ellos. Si te apetece, vamos a hablar de edición genética, evidentemente. Por supuesto. Vamos a hablar también sobre animales, transgénicos, sobre el futuro, sobre esta tecnología CRISPR en la cual casi que podemos editar los genes como si fuese un documento de texto que de hecho tú también utilizas ese ejemplo. Eso es lo que intentamos hacer. Exacto. Pero antes de eso, para que nuestra audiencia, nuestros espectadores y yo también nos pongamos un poco el lugar, te voy a hacer varias preguntas básicas que te podría hacer un niño de escuela prácticamente. Estas son las más difíciles. Sí, sí, es cierto. Estas son las más difíciles. Y la primera evidentemente es ¿cómo se podría definir el ADN? ¿Qué es el ADN? El ADN es nuestra información que tenemos en nuestras células, lo que le dice a la célula todo lo que tiene que hacer para funcionar. Le llamamos la información genética está dentro del núcleo de las células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen en su núcleo esta molécula, este hilo, es una doble cadena, un hilo larguísimo que tiene todos nuestros genes que son los que necesitamos para funcionar. Por ejemplo, si es una célula muscular, utilizará una parte de estos genes para contraerse o para estirarse. Si es una célula del páncreas, utilizará otros genes para sintetizar insulina. Y si se trata de una neurona, utilizará otros genes también para transmitir una señal eléctrica que puede ser la base de un recuerdo, de una emoción, de algo que tenemos que realizar, de una acción que estamos pensando. En fin, que en cada una de nuestras células tenemos la información necesaria para que esa célula funcione. Eso es el ADN. Pero entonces, en todas las células de nuestro cuerpo no tenemos el mismo ADN, ¿son diferentes? Todas las células de nuestro cuerpo tienen, así a grandes rasgos, el mismo ADN. Lo que pasa es que no todas las células usan todos los genes. Tenemos 20.000 genes. Esto es como una programación selectiva. Yo tengo 20.000 genes que puedo utilizar. Si utilizo estos 700, me estaré comportando como una célula muscular. Si utilizo estos otros 500, me estaré comportando como una célula neuronal. Pero en definitiva, estén los genes activos o estén dormidos, todas las células tienen en general el mismo ADN. Y esa estructura que se conoce como en espiral, ese doble hilo, ¿tiene algún sentido evolutivo? Muchísimo. Muchísimo. Porque la molécula de ADN está formada por cuatro unidades. Cuatro letras para entendernos. Le llamamos la A, la T, la G y la C. Y, curiosamente, cuando hay una A en una cadena, delante hay una T. Vale. Y, por ejemplo, si hay una G en una cadena, delante hay una C. Y esto es muy importante porque si tú lees la secuencia de una cadena, puedes inferir, es decir, puedes deducir la secuencia de la otra cadena. Por lo tanto, cuando la célula se tiene que dividir, se abre la cadena y cada una de las dos cadenas resultantes sustenta la copia de una segunda cadena que va a ser idéntica a las anteriores. Esto es la base de la herencia. Esto explica por qué tú te pareces a tus padres y por qué tus hijos se van a parecer a ti. ¿Y esa información cómo se transmite? Ahora que me hablas de padres y de herencia, entendemos que el padre tiene una serie de genes y la madre tiene otra y cuando se unen en el óvulo, entiendo, ¿hay una serie de genes que son más poderosos o que tienden más a transmitirse que otros? Hay unas células especializadas en el cuerpo de las personas, hombres y mujeres. En hombres hay unas células que fabrican esperma y en las mujeres hay otras células que fabrican óvulos. El óvulo puede ser fecundado por el esperma y da lugar a un embrión y ese embrión tendrá la información genética del padre y de la madre y así es como hereda las características genéticas de cada uno de los progenitores. Perdona que te corte, pero ¿toda la información del padre y toda la información de la madre o hay información que se pierde? La mitad de la información del padre y la mitad de la información de la madre porque si no, fíjate que cada vez en cada uno de las generaciones iríamos aumentando nuestro material genético. Esto se le ocurrió a un monje agustino, a un señor que se llamaba Gregor Mendel que lo dedujo trabajando con guisantes y lo que se dio cuenta señor Mendel es que antes de hacer estas células que fabrican esperma o que fabrican óvulo se reducía a la mitad el contenido genético y esas mitades del padre y esa mitad de la madre volvían a formar de nuevo un nuevo ser vivo en su caso un guisante en nuestro caso un niño una niña que volvía a tener esas dos esas dos unidades y cuando ese niño llegara a la edad adulta y tuviera descendencia pasaría lo mismo transmitiría a esos hijos la mitad tus hijos tienen un 50% de información genética tuyo y un 50% de información genética de tu pareja o de la madre de ese niño y esto siempre es así es inamovible 50% exactamente vale que cuando muchas veces nos vemos un amigo y decimos oye pues niño se parece más al padre o a la madre podemos estar tranquilo en ese aspecto porque tiene la mitad efectivamente lo que pasa es que hay una serie de genes que son muy escandalosos por ejemplo genes que afectan al color de tus ojos o genes que afectan al color de tu pelo o a la forma de tu pelo que lo tengas rizado o el color de tu piel entonces uno tiende a pensar que los hijos a veces son muy diferentes o más diferentes de los padres pero en realidad son muy pocos estos genes de la pigmentación que acaban produciendo nos dan la sensación de que somos más diferentes de lo que en realidad somos una de las cosas que intento explicar yo en uno de mis libros que se llama genes de colores este es un libro que tengo especial carencia porque yo le llamo que es un trampantojo es un trampantojo de genética parece que sea un libro de genética pero no es un libro de genética es un libro de humanismo es un libro en el cual digo ha sido siempre absurdo y absolutamente irresponsable cualquier tipo de discriminación en base a tener un color distinto de la piel pero es que también lo es desde la biología si tenemos 20.000 genes y con un solo gen somos capaces de aclarar la piel y con uno o dos genes somos capaces de oscurar la piel ¿cómo hemos sido capaces de presumir tantas diferencias solamente con uno o dos genes que están variados? que vale son muy escandalosos porque cambian el color de la piel pero en realidad una persona que tenga la piel más oscura que tú en realidad compartes con ella gran parte de la información genética y son muchas más las cosas que te acercan a ella que no las que te alejan otra de las cosas que me ha sorprendido ya que me hablas también un poco de esa genética no es la cantidad de genética que compartimos o no sé si el concepto es este con los ratones porque he visto la fotografía que tienes en el libro de los dos embriones de un humano y de un ratón somos muy parecidos son prácticamente iguales el de ratocito tiene la colita si bueno pero un pequeño si tú te imaginas el embrión el feto en desarrollo de un ratón y el feto en desarrollo de un ser humano te darás cuenta de que nos parecemos mucho y esto no es casualidad es que tenemos un programa genético muy similar eso parte de que tenemos un grado de similitud en algunos aspectos casi del 90% y eso nos permite poder estudiar en los ratones el funcionamiento de nuestros genes yo por ejemplo con estas herramientas CRISPR de edición genética que hablaremos a continuación yo lo que soy capaz es de diagnosticar genéticamente una persona que tiene una enfermedad rara una enfermedad minoritaria poco frecuente sé que gen y sé que mutación está afectada y con esas herramientas escribo en el genoma del ratón y le pongo la mutación que he diagnosticado en esa persona ese ratón pasa a ser el avatar de esa persona aprovecho la metáfora de esa película de James Cameron de 2009 la primera ¿el ratón de avatar? exactamente digo la primera la primera película en la cual estos seres azules están de alguna manera vinculados cada uno de ellos con una persona claro ese ratón que lleva la mutación de una persona ese ratón es el avatar de esa persona yo no puedo hacer experimentos con la persona esto es éticamente injustificable pero sí que puedo de una forma estrictamente regulada puedo hacer experimentos con ese ratón con lo cual lo que aprenda con ese ratón lo voy a poder aplicar en lo que pueda hacer o lo que pueda investigar con esa persona es una gran ayuda y gracias a esa modificación genética dirigida a esa edición genética soy capaz de trasladar lo que le está ocurriendo a esa persona trasladarlo a uno de estos modelos animales ya que hablamos de edición genética vamos a entrar de lleno vamos a por ella a la cabeza venga ¿qué es CRISPR? CRISPR es un sistema que utilizan las bacterias para defenderse de los virus para empezar y CRISPR es una palabra que ha hecho fortuna porque hay que saber que se inventó en España esta es una palabra que si tú vas a cualquier laboratorio del mundo te vas a dar cuenta que todo el mundo la maneja con soltura y no todos sabrán que se inventó en Alicante se inventó por una persona que se llama Francisco Juan Martínez Mojica Francis Mojica Francis amigo mío y colega que es el que estaba investigando cómo sobrevivían los microorganismos de las salinas de Santa Pola cerca de Alicante él es microbiólogo de la Universidad de Alicante intentaba entender cómo puede ser que en las salinas que es un agua salada porque se va evaporando el agua y va cada vez concentrándose más la sal hasta que se va toda el agua y con una pala recoges la sal esto es cómo funciona la salina pero claro uno pensaría la sal es un sistema de preservar alimentos el bacalao salado no lo metemos en la nevera y ahí está y no se echa a perder y esto es cierto para la mayor parte de bacterias la mayor parte de bacterias no les gusta la sal pero hay un grupo de microorganismos que se llaman arqueas que son primas hermanas de las bacterias que les encanta la sal y son las que tiznan las salinas de ese colorcito rosadito vale el color rosadito que tienen las salinas no es que el agua tenga un tinte es que tiene unos microorganismos que están ahí están haciendo están de fiesta porque están ahí estupendamente con tanta sal y francis quería entenderlo y lo que hacíamos porque yo en aquel momento también estábamos los dos tenemos la misma edad estábamos haciendo los dos nuestras tesis doctorales y lo que hacíamos a principios de los 90 que es cuando ocurrió hace 30 años hace más de 30 años era leer el ADN habíamos aprendido la técnica de leer los genomas de los seres vivos y él dijo bueno bueno pues ya vamos a ver cuál es el ADN de esta secuencia que hablabas antes de las cuatro letras ya se conocía por entonces se sabía el método para leer para tú saber la secuencia decir una A, T, T, A, G, C no sé qué entonces tú querías leerlo para saber cuál era la información y se encontró con una serie de repeticiones y esto le sorprendió para probablemente mucha gente hubiera dicho uy qué curioso y a otra cosa mariposa y se hubiera olvidado pero él tuvo la perspicacia de darse cuenta de que eso era relevante porque cuando uno ve un patrón en biología un patrón es algo que se repite un paso cebra es un patrón pues cuando uno ve unas repeticiones y piensa los microorganismos llevan en la Tierra nada menos que 3.500 millones de años la Tierra tiene 4.500 millones de años llevan un porrón de años y las células están continuando pues sujetas a mutación a radiación a productos químicos que alteran su material genético pero si a pesar de todo ello a pesar de todos estos años se ha mantenido esta estructura de patrón es que sirve para algo y ese fue el momento eureka que le llevó a intentar entender ¿no? Francis a diferencia de muchos de su época se arrebangó y dijo yo voy a intentar entender para qué sirve esto y acabó encontrando que esas repeticiones lo que estaban era protegiendo unas pequeñas secuencias que eran un fragmento del genoma de los virus que acechaban que infectaban a las bacterias y además esto lo enganchó con una observación magistral cuando una bacteria capturaba un fragmento del genoma de un virus esa bacteria pasaba a ser resistente a ese virus con lo cual Blanco y en botella había encontrado un sistema de defensa las bacterias que las tenemos ahí en el suelo que las desdeñamos no les echamos cuenta resulta que tienen un sistema inmunitario de defensa excelentísimo super evolucionado que les permite defenderse de los virus nadie le creyó nadie le creyó nadie le creyó porque los señores pero nadie le creyó en España o a nivel mundial en España ni se enteraron de que existía Francis fuera de España los grandes sabios y las grandes sabias microbiólogos y microbiólogas dijeron pero ¿cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta nosotros de que las bacterias tienen un sistema de defensa? ¿quién es este tipo de alicante que nos ha venido aquí a leer la cartilla? y eso fue lo que sucedió un tipo de alicante fue el que descubrió este sistema de defensa lo acabó publicando en una revista no exactamente la que le hubiera gustado a él no de las primeras revistas no de las revistas más famosas más importantes pero una revista muy digna que otras personas leyeron este trabajo y unos 10 años después estas otras personas en particular dos investigadoras se dieron cuenta de que el mismo sistema que había descrito Francis para que las bacterias usaban para defenderse de los virus podía convertirse en una herramienta de edición genética y entonces ahí ya explotó todo o sea que de lo que vamos a hablar hoy que es cómo editar el genoma humano o de cualquier organismo exactamente la base el primer descubrimiento lo hizo Francis lo hizo Francis un español en alicante exactamente estas dos investigadoras Jennifer Dauna americana y Manuela Charpentier francesa al cabo de 8 años en el año 2020 recibieron el premio Nobel de química nos hubiera encantado que Francis también hubiera estado incluido en el premio Nobel la Academia Sueca de Ciencias decidió que esas dos investigadoras eran las que se merecieron el premio pero fíjate que Francis sentó las bases de lo que ellas acabaron proponiendo ellas propusieron que las mismas herramientas que las bacterias usan para defenderse de los virus que acaban cortando el genoma de los virus por eso hablamos de tijeras cuando hablamos de CRISPR las podemos convertir en una herramienta que es como yo digo el recorta pega y colorea el que nos permite esta letra A no debería ser una A tendría que ser una T pues voy a borrarla y voy a poner una T esto lo hacemos constantemente cuando escribimos el texto ¿y cómo se hace eso físicamente? ¿cómo se consigue borrar una letra y poner otra? pues se hace aprovechando lo que nos han enseñado las bacterias esto es un regalo que nos dan las bacterias hay una proteína que se llama CAS de estas CAS hay muchas la más famosa es una que se llama CAS 9 y esta proteína es la tijera la que corta yo no podría decir pero esto corta el tuntún corta donde sea no ella corta por un guiado por una guía de una pequeña molécula de ARN el ARN es la molécula intermedia entre el ADN que está en el núcleo de las células y la síntesis la producción de proteínas codificadas que se hace fuera del núcleo es un mensajero ese ARN que nos dieron para la vacuna contra el COVID que todos tenemos aquí en el hombro cuando nos dieron las vacunas lo que has comentado es que al final una vacuna lo que hace es alterar o cambiar ese ADN para que tenga defensa no esa vacuna lo que nos dio es la información para construir una proteína del virus para enseñar a nuestro sistema inmunitario a defenderse del virus pero en particular en las herramientas CRISPR esa molécula de ARN es la que le dice a la tijera a la proteína donde tiene que cortar con lo cual tienen una versatilidad máxima porque cada una de estas tijeras es capaz de cortar donde tú quieras tenemos 20.000 genes tú decides cuál es el gen que quieres cortar y cuando cortas el gen pueden suceder varias cosas entre ellas puedes inactivar el gen y eso puede tener un sentido terapéutico a veces un gen está funcionando y no debería estar funcionando lo deberías tener apagado y tienes una enfermedad precisamente por eso con lo cual si eres capaz de eliminar un gen pues ya está ha solucionado el problema pero también si cortas el gen y permites que se repare el corte y se repare de una manera determinada pues puedes cambiar esa A por esa T o esa G por una A o lo que tú necesitas y eso es lo que llamamos edición porque esto es como cuando escribes en el ordenador o en el whatsapp o en el móvil lo que sea que te equivocas y entonces dices ay me he equivocado y de repente sin echarle cuentas tiras para atrás el cursor te pones debajo del carácter que está mal lo borras y pones el carácter bueno bueno pues esa corrección ortográfica que haces casi de forma inconsciente eso es lo que podemos hacer ahora ahora quiere decir desde el año 2013 lo podemos hacer con el ADN de cualquier ser vivo y eso se lo debemos a un español se lo debemos a Francis Mojica y esto esto es importante yo lo cuento esto cuando voy por los institutos de educación secundaria de esta comunidad de la comunidad autónoma de Madrid o de otras comunidades de España y no a todos pero siempre veo pues entre 100 200 chicos y chicas de cuarto de ingreso primero segundo de bachillerato tres cuatro cinco que los ves que les brillan los agres que les estás llegando y que de alguna manera les estás sembrando la semilla para que luego quizá de mayores pues se dedican a esto de la ciencia esto es lo que me pasó a mí yo tuve la fortuna de tener un profesor de ciencias en lo que era primero de BUP que sería el tercero de la ESO ahora que me habló de Mendel y me habló de genética y yo dije ostras yo quiero dedicarme a eso gracias a ese profesor y fíjate tú lo que son las cosas y he acabado dedicándome a eso por lo tanto no hay que desmerecer esas oportunidades ese transmitir la pasión para que en algunas personas les llegue entonces aprovecho y lo cuento y hay que enorgullecerse de que tenemos un ciudadano español que ha hecho una contribución tremenda y que ha revolucionado todos los laboratorios de todo el mundo incluso con la misma palabra CRISPR que es un acrónimo de las letras en inglés de lo que sucede con estas secuencias él lo que hizo fue observar lo que veía y lo tradujo al inglés y luego cogió la primera letra de cada palabra y le salió ese acrónimo que es tan sonoro que suena como a cereales pero que una vez lo oyes ya no lo oyes el acrónimo lo puso Francis y su mujer le dijo esto parece el nombre de un perro y él dijo bueno lo que sea pero adelante y a día de hoy está más reconocido a día de hoy está muy reconocido muy reconocido te voy a decir más está ahora casi diría que en España y fuera de España pero durante unos muchos años estuvo mucho más reconocido fuera de España que aquí aquello de que nadie es profeta en su tierra desgraciadamente también se cumple aquí nos encanta encumbrar al sueco que ha hecho algo pero resulta que el vecino que tenemos al lado que igual ha hecho algo incluso más importante pues como que no aquí la tradición española no nos interesa esto se da en todas las circunstancias se da en el fútbol se da en la música se da en la ciencia etcétera tenemos que acostumbrarnos yo les digo a mis estudiantes para esto de las envidias de las inquinas digo mira prueba alegrarte por los éxitos de los demás vivirás muchísimo mejor claro que sí claro que sí no tener envidia de los éxitos de los demás absolutamente si quieres pregúntate cómo lo ha hecho intenta repetirlo el saber yo el saber el tener la oportunidad como he tenido de hablar con Francis su humildad y su sencillez decir no yo si no he hecho nada cómo que no has hecho nada tú has puesto a todo el mundo patas arriba o sea es que de repente todo lo que estamos haciendo el resto de laboratorios nació en Alicante estas dos investigadoras tuvieron un papel muy importante en trasladar esa observación inicial de Francis y convertirlo en las herramientas pero sin el papel original de Francis estas dos investigadoras no hubieran podido hacer nada ¿y de eso hace unos 30 años? eso ocurrió el descubrimiento de Francis ocurrió en el 93 hace 31 años 31 años y a día de hoy ¿qué es lo que sabemos que podemos hacer con esta tecnología de Christmas? sabemos muchas cosas porque las primeras herramientas que describió Francis son las que llamamos las CRISPR de primera generación pero luego fueran seguidas por otras generaciones cada vez mejores cada vez más mejoradas optimizadas quiere decir que las CRISPR como cualquier herramienta biológica pues tiene sus problemas no siempre funciona como uno quiere entonces pues bueno hay que pulir esa herramienta hay que optimizarla surgieron las herramientas de segunda generación que son los editores de bases que son los que borran una letra y ponen la otra sin cortar el ADN sin cortar ese hilo y luego surgieron las herramientas de calidad las herramientas de edición de calidad que en inglés todo el mundo lo entiende que son las más mejores porque se llaman Prime Prime en inglés tiene ese doble sentido de molde y también el sentido de calidad hay una empresa de mensajería que si lo si lo que compramos lo compramos vía Prime Amazon Prime nos lo traen el día siguiente eso es lo que quería decir exactamente con lo cual fíjate que incluso el investigador que desarrolló estas jugando con las palabras ya trasladaba el sentido de que esa estaba mucho más mejorada ¿qué hemos hecho con estas cosas? pues un montón de cosas en plantas en animales en personas en terapia en plantas por ejemplo en España otra persona que no se conoce mucho es Francisco Barra un investigador del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba España Francisco lo que ha hecho ha sido utilizar las CRISPR para eliminar los genes de las gliadinas del trigo ¿y esto qué es? ¿qué es lo que es esto de las gliadinas? pues las gliadinas son los componentes fundamentales del gluten por lo tanto un trigo sin gliadinas es un trigo sin gluten y es un trigo que puede ser consumido perfectamente por las personas con celiaquía o con la enfermedad celíaca por lo tanto digamos que ya de entrada tienes un trigo que antes no tenías por ejemplo ¿no? o puedes utilizar ¿y eso se considera transgénico? no porque no un transgénico un organismo transgénico es un organismo al cual le has añadido un gen desde fuera que no le pertenecía mientras que aquí lo único que hemos hecho ha sido cortar los genes que no nos interesan e inhabilitarlos pero no hemos añadido nada no hemos añadido nada y esas ediciones que eso es lo que hemos hecho pues en el resto del mundo se interpretan que no son transgénicos pero tu pregunta tiene más enjundia porque aquí en Europa resulta que la legislación que tenemos y la interpretación que hacen los jueces hace que los organismos editados se asimilen a los transgénicos esto es una barbaridad científica esto no se aguanta pero legalmente es lo que han decidido y esto hace que Francisco Barro con este trigo tan estupendo se haya tenido que ir a Estados Unidos a desarrollar este trigo en Estados Unidos le han hecho la ola y le han puesto la alfombra porque evidentemente él ha conseguido algo que otros intentaron y no lo consiguieron van a crecer ese trigo van a preparar las harinas van a preparar los bollitos y las galletitas y nos las van a vender a nosotros aquí vamos a ser un país de consumidores cuando podríamos ser también un país de productores y esto es algo que tendríamos que reflexionar en Europa qué camino hemos cogido que no es precisamente el de apoyar la innovación a veces tenemos un temor infundado a lo nuevo a lo innovador y existe en ética en filosofía un principio que se llama principio de precaución que está muy bien cuando tú estás empezando un método nuevo un nuevo experimento dices quieto parado prudencia yo no sé lo que me va a salir pero cuando llevas 20 años haciendo un experimento una y otra vez y siempre sale bien y no has tenido ningún problema es hora de pasar a la página y es hora de no aplicar el principio de precaución que si no se convierte en un principio de bloqueo si tú te miras el mapa mundial verás que los únicos que están legislando en contra de la evolución biotecnológica son Nueva Zelanda y la Unión Europea si tú vas por la autovía y todos los coches van en dirección contraria igual tienes que preguntarte si eres tú el que va en la dirección contraria no los demás creo que en algún momento esto pues va a ocurrir y por ejemplo por eso yo cuando le explico esto en los institutos gente que ya está con 18 años que está a punto la gente dice esto para qué sirven los parlamentos europeos para qué sirve el europarlamento pues sirve para esto sirve para tomar estas decisiones sirve para votar en conciencia y decir bueno pues voy a apoyar voy a dar mi voto a un partido que apuesta por la innovación tecnológica apuesta por el desarrollo y por ejemplo esto es lo que puede hacernos cambiar y puede hacer que Europa se comporte como el resto del mundo y qué es lo que les lleva a pensar qué es lo que puede haber en contra de consumir un alimento transgénico nada no hay ningún peligro a día de hoy se está consumiendo alimento transgénico o no 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 vamos nosotros no pero los animales están consumiendo prácticamente esto pero no hay ningún problema ni para la salud humana ni para la salud animal ni para el medio ambiente se da la circunstancia de que pues aquí pues crecemos muchos animales que si cerdos que si ovejas principalmente cerdos en Europa entonces estos cerdos hay que alimentarlos hay que alimentarlos con harina de soja y la soja virtualmente la mayor parte de soja que se cultiva en el mundo es una soja transgénica pero el que sea transgénica es un adjetivo que que es casi que es demoníaca que parece que tiene que ser malo no el que sea transgénica lo único que quiere decir es que tiene le han añadido un gen para que crezca mejor para que sea resistente a plagas pero que no tiene nada que ver con la calidad de la soja ni con la salubridad de la soja ni que sea tóxica y deje de ser tóxica es una soja estupenda simplemente que crece mejor y es más productiva entonces en Europa fíjate que no permitimos cultivar esa soja transgénica pero miramos para otro lado y entran toneladas y toneladas y toneladas de soja transgénica que han cultivado en Brasil en Estados Unidos en India en Australia que están encantados y se frotan las manos diciendo vosotros id prohibiendo el cultivo que ya os lo daremos nosotros por eso hay que reflexionar y hay que decir bueno vamos a ver si existen métodos más eficientes para producir alimento ¿por qué no los utilizamos tan bien? aquí también y se dará circunstancia que las plantas transgénicas las plantas modificadas genéticamente se diseñaron por vez primera en Bélgica en Europa y la edición genética te acabo de decir que empezó en Alicante por lo tanto son dos técnicas que han empezado en Europa de las cuales Europa no se ha podido beneficiar esto es un desastre esto lo tendríamos que resolver ya y tiene pinta de que se vaya a resolver a corto plazo pues mira en julio del año pasado del 2023 la Comisión Europea se percató que había que actualizar las leyes y esto yo creo que todo el mundo que nos escuche lo va a entender las herramientas de edición genética se empiezan a utilizar en 2013 la directiva europea es decir la legislación que les aplicamos salió en el 2001 ¿cómo puede ser que apliquemos una norma que salió 12 años antes cuando los que gestaron esa norma no tenían ni idea de que iban a salir estas herramientas cómo estas herramientas encajan en una legislación que si ya es obsoleta no nos queda otra que actualizar la legislación porque meter en calzador los nuevos desarrollos con una legislación obsoleta nos lleva a la situación actual yo creo que esto que si lo hablamos tranquilamente yo creo que se puede entender pues no hemos logrado los científicos y las científicas trasladarlo suficientemente a la sociedad y la sociedad se ha quedado desgraciadamente con esa imagen de que transgénico malo pues no transgénico lo único que quiere decir es que hemos añadido un gen que le da unas características adicionales esencialmente para que crezcan más rápido para que crezcan mejor para que sean resistentes a plagas o alguna otra característica que sea aprovechable por nosotros otra de las cosas que también me ha sorprendido leer es que bueno hace relativamente poco creo que se trasplantó el primer corazón de un cerdo a un humano los senotransplantes y es que estos órganos para que puedan ser trasplantados a un humano son de animales que están alterados genéticamente ¿no? mira esta es una idea que no es nueva esta es una idea que surgió a finales de los 80 del siglo pasado con lo cual lleva con nosotros más de 30 casi 40 años y es una idea que lo que intenta resolver un problema que seguimos teniendo España es campeona mundial en trasplantes y en donaciones somos un país extraordinariamente solidario lo somos en muchos aspectos de la vida también en esto donamos muchos órganos y se hacen muchos trasplantes y tenemos los mejores equipos de cirujanos ahora bien hay un 30 un 40% según los órganos de personas que están en lista de espera que desgraciadamente fallecen antes de poder recibir un órgano porque no tienen un órgano porque no llegan a tener un órgano que sea compatible que lo puedan lo pueden recibir entonces desde hace tiempo surgió la idea ¿por qué no echamos mano de órganos de animales que a pesar de que no nos parezcamos genéticamente el cerdo y los humanos estamos bastante separados evolutivamente pero a nivel metabólico a nivel fisiológico a nivel del tamaño incluso nos parecemos bastante aquí te tengo que hacer un inciso cualquiera que haya visto un cerdo doméstico sabe que puede llegar a pesar 300 o 400 kilos es un señor cerdo una señora cerda eso evidentemente no es el tamaño de una persona pero hay una variedad de cerdos que se llaman minipics minicerdos que pesan de 70 a 80 kilos que eso se parece ya bastante más al peso de una persona y esos cerdos tienen unos órganos un hígado un corazón un páncreas un riñón parecidos en tamaño al que tenemos nosotros y además funcionan de una forma muy similar lo que pasa es que si tú metes el riñón de uno de estos cerdos sin modificar genéticamente en el cuerpo de una persona nuestro sistema inmunitario lo que va a hacer es rechazarlo de forma fulminante porque nuestro sistema inmunitario no es que esté programado para defendernos de las infecciones la función principal del sistema inmunitario es diferenciar lo propio de lo extraño él dice estas células no son humanas fuera lo necrotiza y en las pocas horas ese riñón está inservible entonces ¿qué es lo que hacemos? engañar al sistema inmunitario decoramos la parte externa de esas células porcinas con una serie de proteínas es decir cambiamos algunos de los genes del genoma del cerdo hacemos un cerdo modificado genéticamente para que sus células pasen desapercibidas por nuestro sistema inmunitario y esto es algo que nos ha llevado un montón de años han llevado pues casi 30 años y de hecho los cerdos que se han utilizado recientemente tienen hasta 10 modificaciones genéticas hay 4 genes del genoma del cerdo que están inactivados y hay 6 genes del genoma humano que han sido trasladados a las células del cerdo y esos son los cerdos que yo probablemente creo que son los seres vivos que tienen más modificaciones genéticas son unos cerdos muy cuidados son unos cerdos que solamente se utilizan para esto solamente se utilizan entonces llevamos muchos años haciendo experimentos de hacer de trasplante a primates especialmente a babuinos pero nadie se atrevía a hacer el experimento de verdad el experimento de verdad era hacerlo con una persona en septiembre de 21 unos cirujanos de Nueva York hicieron el primer intento que fue relativamente polémico porque cuesta de entender lo que hicieron fue con una mujer cadáver que acababa de fallecer pero que estaba con ventilación mecánica y con latido es decir el cuerpo estaba ya fallecido tenía electroencefalograma plano desde todos los puntos médicos ese era un cuerpo era un cadáver pero digamos que se mantenía artificialmente como sucede con muchas cosas en los hospitales una persona que va a donar un órgano porque ha fallecido se la mantiene la circulación sanguínea y la ventilación para que ese órgano se mantenga en las mejores circunstancias pues bien una mujer de estas características se le conectó un riñón de estos cerdos a la pierna claro esto dices un riñón a la pierna que es esto claro lo que ellos quisieron ver es si el riñón no era rechazado y si el riñón hacía lo que saben hacer los riñones los riñones saben hacer orina y eso es lo que hizo en 50 horas el riñón hizo orina y el riñón no fue rechazado con lo cual fue un primer una primera prueba de que esto iba por el buen camino entonces lo siguiente que se hizo en enero del 22 también en Estados Unidos en este caso en Baltimore en el hospital John Hopkins se hizo un trasplante de verdad de un corazón de uno de estos cerdos a una persona una persona que además de tener una cardiopatía tener un problema de corazón tenía otros problemas de salud y hacía que estos problemas de salud esta persona no era un buen candidato para estar en la lista de espera porque los corazones son tan costosos que solamente se van a transplantar a personas que tengan posibilidad de salir adelante esta persona iba a morir sí o sí entonces porque no no tenían la posibilidad de rescatarla entonces la agencia reguladora norteamericana autorizó y se llama una actualización por compasión fíjate por compasión quiere decir la última posibilidad una pequeña oportunidad una pequeña oportunidad de forma experimental es un experimento extraordinariamente arriesgado y esta persona sobrevivió dos meses sobrevivió dos meses y murió a principios de marzo del 22 y curiosamente no murió por lo que podríamos pensar porque se le rechazara el corazón el corazón sigue atiendo estupendamente a estas personas que se las trasplantan o se las xenotransplantan a todas se les da un medicamento inmunosupresor para que su sistema inmunitario pues no reaccione lo que los investigadores no sabían es que al trasladar el corazón del cerdo trasladaron también unos virus que estaban infectando el cerdo los citomegalovirus y de hecho estos virus camparon a sus anchas porque estaban en presencia de un inmunosupresor el sistema inmunitario no luchaba contra esos virus entonces digamos que el señor acabó muriendo por ello muriendo por los virus pero no por el corazón y esto es algo que se va a tener en cuenta en las siguientes veces yo quiero recordar que en los años 60 el doctor Barnard en Sudáfrica hizo el primer trasplante de corazón entre humanos y le cayeron críticas de todo el mundo cuánta gente conocemos hoy que sobrevive gracias al nuevo corazón con lo cual todas las novedades siempre asustan y siempre tenemos que echar mano de pioneros gente valiente que con todos los permisos y con toda su prudencia se lanzan a hacer un experimento del cual no sabemos cuál es el resultado esto ha salido bien y espero que David Bennett que así se llamaba el señor pues sea el primero de muchos y que tengamos la posibilidad de extender estas personas que recibirían órganos de cerdo no está pensado que ese corazón sirva para toda la vida eso está pensado para extender su tiempo en la lista de espera para recibir un humano claro que eso es lo que tienen que recibir pero digamos mientras esperan pues dado que su corazón deja de funcionar o está a punto de dejar de funcionar pues les extienden el tiempo de espera con este corazón de otro animal que en este caso pues puede seguir latiendo en su cuerpo y circulando la sangre a la espera de que les llegue el corazón de verdad hemos hablado de plantas hemos hablado de animales alterados genéticamente pero y que hay del humano se han hecho experimentos o pruebas hay más de 90 ensayos clínicos esto quiere decir en los cuales se está probando el uso de estas herramientas CRISPR para diferentes terapias para diferentes tratamientos recientemente esto quiere decir antes de navidad antes de la navidad de 2023 se ha probado en el reino unido y en estados unidos y se ha recomendado la autorización en Europa que no es exactamente lo mismo pero que esperemos que acabe autorizándose una primera terapia basada en estas herramientas CRISPR para tratar una enfermedad grave de la sangre que se llama anemia falciforme la anemia falciforme está causada por una alteración en la hemoglobina la hemoglobina es la proteína que tenemos en la sangre en los glóbulos rojos y es la que recoge el oxígeno de los pulmones y lo lleva al resto del cuerpo la hemoglobina está formada por dos tipos de proteínas la proteína alfa y la proteína beta y hay como dos moléculas alfa y dos moléculas beta dos alfa y dos beta forman una molécula de hemoglobina cuando el gen que codifica la beta globina está mutado es cuando se produce la anemia falciforme y esa hemoglobina primero no carga oxígeno de la misma manera tenemos un problema y en segundo lugar esa hemoglobina acaba pilotonándose apelmazándose dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo en lugar de tener esa forma de dono tan característica se convierte en una media luna falciforme o forma de hoz y esto acaba ocluyendo en los capilares y acaba produciendo microembolias claro las embolias son dolorosísimas y ya sabemos que una embolia en el corazón se llama infarto de miocardio y una embolia en el cerebro se llama ictus por lo tanto estas personas tienen una altísima posibilidad de fallecer por un episodio una crisis cardiovascular necesitan transfusiones constantes constantes es decir varias cada mes esto es una calidad de vida muy limitada no hay cura no hay cura para esta enfermedad entonces a alguien se le ocurrió y esto es otro de los triunfos de la investigación básica la misma investigación que llevó a Francis a preguntarse cómo esas arqueas sobrevivían en la salina esa santa pola pues un investigador norteamericano del área de boston dijo vamos a ver cuando nos estamos desarrollando como fetos nuestra hemoglobina es ligeramente distinta en lugar de tener dos moléculas alfa y dos beta tiene dos moléculas alfa y dos gamma que es otra versión de las betaglobina que está mejor adaptada a la circulación fetal ¿qué pasa? que cuando nacemos se apagan los genes gamma y entonces nuestra hemoglobina pasa a ser alfa y beta pero a alguien se le ocurrió bueno se apagan los gamma ¿qué tal si los despertamos? ¿qué tal si los reactivamos? ¿serían capaces los gamma que están intactos de sustituir al beta que está mutado? y dicho y hecho esto lo probaron primero en células luego en modelos animales en ratones primero luego en primates no humanos y luego en el año 2019 hicieron el experimento que con una primera persona que se llama Victoria Gray fíjate que todas estas personas tienen nombre y apellido claro todas las personas pero son celebrities dentro de nuestro campo son las primeras pacientes que han sido curadas con esta enfermedad esta persona fue tratada se le inactivó el sistema que hace que el gen gamma se apague con lo cual se consiguió despertar el gen gamma y el gen gamma pues reconstituyó la hemoglobina ahora Victoria Gray tiene una hemoglobina que es alfa alfa gamma y funciona estupendamente y ya no tiene que hacer ninguna más transfusión claro estamos hablando de una enfermedad que es rara es decir afecta a pocas personas pero no son pocas las personas en todo el mundo hay unas 400.000 personas cada año que nacen con anemia falciforme más de 300.000 de ellas en África solamente la mayor parte de ellas no tienen acceso ni a ningún tipo de tratamiento ni a transfusiones ni nada la mitad de ellas no va a llegar a los 5 años en África con lo cual tenemos un problema muy importante yo conocí a Victoria Gray el año pasado en Londres en un congreso de edición genética en humanos a la cual la invitaron y fue la estrella del congreso porque era la primera persona que hablaba en primera persona me han curado a mí y estoy curado gracias ciencia pero tenía un semblante triste y tenía un semblante triste porque en ese mismo congreso nos enteramos de lo que iba a suponer para el resto de personas con anemia falciforme el acceder a esa terapia nos enteramos que eso iba a tener un coste de 2,2 millones de dólares madre mía por persona madre mía ahora piensa un momento hemos curado una enfermedad esta enfermedad ya tiene una solución médica alguien cree que estas 400.000 personas en el mundo más de 300.000 en África van a poder acceder a esta terapia es evidente que no pues tenemos un problema Daniel tenemos un problema que ya no es científico tenemos un problema que es esencialmente social y económico es un problema de accesibilidad y porque tiene ese coste realmente a la hora de mira la mejor charla que nos dieron en ese congreso nos la dio un economista que nos leyó la cartilla los científicos y nos dijo vamos a ver necesitamos en las empresas farmacéuticas es muy fácil argumentar en contra decir no no esto el problema son las farmacéuticas vamos a ver las empresas farmacéuticas son las únicas capaces de hacer medicamentos nosotros podemos diseñar pero las que van a hacer el medicamento las que van a cumplir con todos los requisitos legales y van a poder poner el medicamento en farmacia son las empresas por lo tanto las necesitamos y es legítimo que puedan obtener un beneficio un legítimo beneficio de la inversión que han realizado ahora bien ese beneficio tiene que ser razonable y compatible con precios que puedan ser asumibles por los sistemas nacionales de salud porque estos precios astronómicos pues evidentemente no lo son ¿por qué estos precios? bueno pues por muchas razones la empresa argumenta lo siguiente dice bueno yo he triunfado con este medicamento pero hay 20 que no me han salido y me he gastado un porrón de dinero con lo cual quiero recuperar el dinero que me he gastado y no me he dado yo si te trato a ti que tienes anemia falciforme tú no vas a ingresar 30 veces el resto de tu vida con lo cual todo el coste que se va a ahorrar el sistema de salud ya lo incorporo en el precio etcétera qué barbaridad entonces ahí pues yo creo que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar con lo cual lo que hay que hacer es sentarse a negociar en España el que un medicamento esté aprobado no quiere decir que ya puedes ir al hospital a que tú lo administren cuando la aprueba la agencia europea de medicamento lo siguiente que tiene que ocurrir es que lo tiene que aprobar la agencia española del medicamento y productos sanitarios y ni aún así ese medicamento se puede administrar el último paso el que frecuentemente no es conocido hay una comisión en el ministerio de sanidad una comisión de farmacia que es la que se sienta la empresa farmacéutica y la administración y es la que negocia el precio de administración y en España mientras no haya un precio asociado a un medicamento ese medicamento no se puede administrar vale entonces la empresa puede decir pues esto lo vamos a ofertar a dos millones y la administración te dice ni de coña esto 20.000 euros y bueno empiezan a negociar hasta que llegan a un acuerdo no hace tantos años recordaréis que hubo un caso similar con la hepatitis C hepatitis C que no tenemos vacuna pero sí que tenemos un tratamiento que es muy eficaz había un medicamento en el campo que era carísimo y que finalmente se consiguió rebajar de una forma substancial pero claro mientras negociaban murió mucha gente porque no llegó con lo cual digamos que ahí tenemos fíjate que el problema actual y esto es algo que me cuesta decir como científico ya no es científico o sea ya hemos resuelto esta enfermedad y esto ocurre con otras tantas hasta los 90 que te he dicho de otras muchas enfermedades que están en diferentes fases de estudio y que están cada vez más cerca de llegar a un tratamiento de verdad pero estos tratamientos pues tienen que ser compatibles uno tiene que ser capaz desde un país determinado un país que tiene una sanidad pública de asumir estos porque si no es que es una injusticia tremenda estamos vulnerando el cuarto principio de la bioética que es el principio de justicia que nos recuerda que cualquier tratamiento o terapia que desarrollemos tiene que valer para todo el mundo para todo el que lo necesite no solamente para aquellos que se lo puedan sufragar entonces eso eso realmente es algo que me enerva a mí y a mucha gente y que no es necesariamente conocido pero es algo que hay que saber que nos enfrentamos a toda una serie una familia de medicamentos que van a ser muy innovadores van a ser muy efectivos pero que van a ser muy caros de hecho la mayor parte de inversión económica hace unos años uno decía hay que invertir en inmobiliarias en terrenos en casas y los grandes millonarios me cuentan evidentemente yo no me cuentan que invertían en inmobiliarias tú sabes dónde están invirtiendo están invirtiendo en biotecnología porque se están dando cuenta los grandes inversores que esto funciona están metiendo mucho dinero en las empresas para que desarrollen las terapias y claro lo que quieren es recuperar la inversión sacar pasta luego entonces bueno entonces ahí tenemos el que saquen pasta eso es legítimo el que saquen pasta con cantidades astronómicas esto habría que hablarlo entonces yo creo que hay que hay que compatibilizar hay que decir bueno está muy bien que quieras ganar dinero pero tienes una responsabilidad social tienes una ética social casi que te diría que tienes un deber moral claro el consejo de accionistas te dirá mire perdóname pero yo te diría tienes un deber moral tú tienes una terapia que puedes resolver y curar de forma irreversible quiere decir para toda la vida a una serie de personas que no han hecho nada simplemente han nacido con esa con esa enfermedad congénita esa enfermedad esa alteración genética que se puede curar cuando hablo con familias de enfermedades raras siempre digo ¿qué puede haber peor que tener un hijo con una hija con una enfermedad rara? claro que puede haber cosas peores tener un hijo con una enfermedad rara saber que existe terapia y saber que tu hijo no va a poder acceder a esa terapia porque tú no puedes pagarla eso es terrible eso es terrible claro que sí claro que sí yo pensaba que la tecnología CRISPR solo se podía administrar o utilizar en embriones pero por lo que me cuentas también se puede en adultos en adultos me pareció haber leído que se suele tener defensa para esa proteína de cas que es la que corta vamos a ver por partes la terapia hay dos tipos de terapia tú puedes hacer una terapia génica en embriones que es lo que hago yo en ratones con lo cual digamos yo estoy administrando estas herramientas CRISPR en un embrioncito de ratón que yo sé por la historia de los padres de ese embrión que ese ratón nacería con una enfermedad entonces como yo sé que van a hacer con una enfermedad utilizo las herramientas CRISPR para administrársela de ese embrión y para que amenazca sin esa enfermedad eso es terapia germinal vale eso es ilegal eso es ilegal en España con seres humanos vale bueno con seres humanos vale entonces eso está prohibido España firmó como otros países el convenio de Oviedo de Asturias de 1997 otros países no lo firmaron Reino Unido Estados Unidos China Japón Corea Alemania por diferentes razones no lo firmaron y entonces ahí puede ser posible el desarrollo aquí no podemos hacer esto dos padres que tengan una enfermedad hereditaria que saben con una alta probabilidad que lo van a transmitir a su hijo no pueden aplicarlo pero sí que pueden hacer diagnóstico genético preimplantacional DGP esto quiere decir lo que pueden hacer es ofrecer su ovlos y su esperma hacer una fecundación en vitro en vitro y una clínica reproductiva pues toma todos los embriones resultantes les toma una biopsia de cada uno de ellos una o dos celulitas y les pregunta si llevan o no llevan la mutación y el que no lleva la mutación no has curado nada estás seleccionando ese es el que implantas eso lo puedes hacer y eso es legal y de hecho eso es una de las no terapias uno de los procedimientos de reproducción asistida más en boga últimamente en España sabes que España también es una potencia en reproducción asistida tiene muchísimos hay muchas clínicas de reproducción asistida y muy buenas aquí en España lo que esto no no podemos interactuar con el embrión podemos seleccionarlo pero no podemos modificarlo pero las personas adultas una persona sea una persona sea un niño me refiero una persona nacida un ser vivo desarrollada sí que lo podemos tratar esto es lo que se llama terapia génica somática y aquí lo que vamos a hacer es en función de la célula que tengas que corregir te vamos a tratar si la célula que tenemos que corregir está en el hígado pues vamos a intentar dirigir las herramientas CRISPR hacia el hígado ¿no? ¿cómo las llevamos al hígado? pues metemos las herramientas CRISPR como si fuera a montarlas en un autobús las metemos en una cápside de un virus de otro virus que vaciamos de su contenido para que no nos cause ningún mal y lo usamos como vehículo para entrar en las células hepáticas y además no tenemos que llegar a todas las células hepáticas con que llegamos a una fracción de ellas es suficiente para por ejemplo para resolver una enfermedad metabólica o para resolver una enfermedad rara de las que están asociadas a problemas hepáticos si lo que en cambio lo que necesitamos es solucionar un problema muscular pues tenemos que utilizar otro vehículo otro autobús que nos lleve a las células musculares esto es digamos lo que estamos haciendo hoy en día aunque la mayor parte de utilización de CRISPR hoy en día se hace fuera del individuo lo que te estoy diciendo es administrar un virus que lleva la herramienta CRISPR y que va a un sitio determinado esto se ha hecho para regular el colesterol para regular una enfermedad rara que puede ser mortal pero habitualmente lo que se hace es extraer sangre de la persona afectada hay cánceres desgraciadamente que son muy peligrosos muy agresivos mieloma el melanoma el sarcoma estos son cánceres que son malas noticias y frecuentemente estas personas son resistentes a quimioterapia y a radioterapia y frecuentemente desgraciadamente son digamos desahuciadas medicamente no podemos hacer nada más entonces sobre estas personas se les puede sacar su sangre y sus glóbulos blancos se les puede añadir con CRISPR fuera del cuerpo se les puede tratar y inactivar un gen que es como un freno de mano del sistema inmunitario frena no cura pero frena no al revés si tú le vienes el freno esa célula pum se convierte más agresiva y esa célula que está más agresiva la retornas a la persona y esa célula es capaz de luchar más eficazmente contra las células tumorales no funciona en todos los casos desgraciadamente pero sí muchos de ellos y muchas de estas personas que hubieran fallecido ahora no fallecen esto es lo que se llama la inmunoterapia del cáncer inmunoterapia del cáncer porque lo que estamos haciendo es potenciar tus propias defensas para eso sacamos glóbulos blancos de tu cuerpo los tratamos en el laboratorio con CRISPR te los volvemos a introducir y es cuando se produce este efecto quizás oído hablar de una terapia que se llama las CAR-T las C-A-R-T CAR-T que es justamente eso aquí en La Paz en el Gregorio Marañón aquí me refiero en Madrid en el 12 de octubre en los hospitales grandes se está aplicando ya sobre todo en oncología pediátrica no hay nada peor en la vida que un niño de pocos meses o pocos años con un cáncer un niño que el cuerpo tiene que crecer y lo que tú tienes es que luchar contra unas células que no quieres que crezcan pero quieres que el resto del porco crezca eso es lo peor y bueno gracias a estas herramientas CRISPR uno puede ser mucho más específico y dirigir la respuesta contra estas células cancerosas esto es la aplicación que en estos momentos creo que está triunfando en el mundo de la edición genética y ha sido una verdadera revolución y esto pues la inmunoterapia hace unos pocos años no la teníamos si tenías cáncer sabías que o te daban quimioterapia o te daban radioterapia y se acabó o te hacían una cirugía y te resecaban te extraían el tumor pero no tenías más soluciones ahora tienes la inmunoterapia ahora puedes potenciar y esto lo hacemos con esta con CRISPR la inmunoterapia y esto lo recuerdo frecuentemente porque vamos tan rápido que se nos olvidan rápidamente las cosas en 2018 esto quiere decir hace apenas nada hace apenas 5 o 6 años en 2018 el premio Nobel de medicina lo recibieron dos señores James Allison y Tatsuko Honjo un americano y un japonés que descubrieron estos frenos de mano fueron los que descubrieron la inmunoterapia fíjate lo relevante que es fueron los que han permitido que montones de gente en todo el mundo hayan sobrevivido a un cáncer y esto ahora lo podemos potenciar combinando ese tratamiento con las CRISPR si hablamos que en algunos casos la legislación o la ética científica no permite que incluso dos padres que saben que van a transmitir o van a heredar en su hijo una enfermedad cuando hablamos de que dentro de unos años vamos a ser capaces de que nuestros hijos podamos coger el color de ojo el color de pelo la altura eso entiendo que estamos muy lejos de eso no solamente estamos muy lejos sino que esto no es posible y además yo te o sea no es posible físicamente científicamente no es posible científicamente mira yo creo que el papel lo aguanta todo y cuando leemos esto de los colores de los ojos uno piensa que esto es muy sencillo que bueno pues esto cambio cuatro letras de ese código que me hablo sota caballo y rey pero como te quedas si te digo que para que tú tengas el color de ojos que vas a tener necesitas la función combinada de 700 genes no somos capaces de controlar 700 genes esto es un fraude quien lo anuncia así es un fraude es un engaño esto no es así pero yo te voy yo voy más allá te digo en el caso de que pudiéramos que no podemos ¿por qué quisieras hacerlo? si ¿por qué quieres escoger los ojos de tu hijo? ¿quieres que los tenga unos ojos claros? ¿por qué presumes que al tener unos ojos claros va a tener más éxito en la vida? con lo cual me estás pidiendo que use la ciencia para aumentar las diferencias entre las personas cuando lo que tengo que hacer es utilizar la ciencia para normalizar las diferencias eso me parece éticamente injustificable con lo cual yo te niego la mayor primero te digo técnicamente no es posible pero si lo fuera tampoco sería recomendable al menos yo no lo haría ni lo recomendaría claro pues podría estar contigo charlando Lluís dos o tres horas más pero si no echa el tiempo encima así es antes de que te vaya quiero que hablas el regalo que tengo para ti siempre que bien unos días esto es inesperado vengo aquí a charlar a charlar contigo y me llevo un regalo que bien siempre un libro que mejor regalo que un libro eso está muy bien como comentaba que bueno que bueno que bueno que bueno es el infinito de el infinito de Irene Vallejo que además es un libro esto es un libro fíjate que lo he regalado muchas veces pero no lo he leído con lo cual tengo que leerlo todo el mundo muy buena crítica y es la historia al fin de la palabra de la historia del libro a mí me encanta eso la historia del libro etcétera y la historia de gente que es capaz de ilvanar toda una serie de frases y construir toda una historia seguro que va a ser muchísimas gracias espero que te guste y bueno y recomendar a todos los que nos estáis viendo todos los que nos estáis escuchando que fijaos como tengo el libro lleno de marcas porque todo lo que hemos hablado aquí sobre todo lo que hemos conversado aquí lo vais a ver mucho más claro mucho más en profundidad a mí me gusta mucho la divulgación científica y reconozco que el libro está al extremo lleno de detalles y lleno de concreciones que no solo y la parte humana y la parte humana porque detrás de cada investigación hay una persona un científico una científica que ha hecho algo y a veces vamos tan rápido que nos olvidamos que hay gente que ha hecho las cosas editando genes recorta pega y colorea mucho más de lo que hemos hablado en esta conversación y para que os lo podáis leer gratis quiero sortear uno a los suscriptores de ese canal y me gustaría que lo firmara para nuestros seguidores si no te importa por supuesto y creo que tengo aquí un bolígrafo muy bien sortearé los tres luego Lluís va a firmar va a firmar los tres y nada ya os contaré qué es lo que tenéis que hacer para poder ganar uno de estos libros y nada que ha sido un placer tenerte aquí Lluís el placer ha sido mío muchísimas gracias gracias a ti Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through